muy buena noche mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos sean a santo tv quiero que sepan que le tenemos buena noticia en esta noche porque mañana miércoles 25 al operativo de entrega de tarjeta al nuevo beneficiario creo que sepan que es un operativo de mañana pertenece a esa jornada que se estaba haciendo en la semana pasada así que de manera inmediata y vamos a iniciar de manera inmediata con las informaciones en el distrito nacional santo domingo de guzmán ese mismo y domingo sabio en el club los bomberitos de 8 a 5 también en el distrito nacional santo domingo de guzmán en la parroquia de cristo rey eso es de 8 a 5 de la tarde y también tenemos señores tenemos la provincia alta gracia que no se queda atrás en la provincia la alta gracia san rafael de yuma igual eso es en el policía en el polideportivo y luciola pion de 8 a 5 solamente hay estos tres lugares donde se estarán haciendo operativo mañana esperamos que continúe así y que vayan a otras provincias y así que ya ustedes saben nos vemos mañana temprano si dios quiere pasen buenas noches